La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Por su parte, Jiménez Pons refrendó que el presupuesto que se propone para el Tren Maya es de 16 mil millones de pesos, pero desde el Fonatur buscará iniciar los trabajos a partir de diciembre. Al respecto, aclaró que ya mantiene reuniones con el actual director del fondo, Miguel Alonso Reyes, para conocer las finanzas que permitan poner en marcha el proyecto. Fonatur tiene sus propios recursos, su propia capacidad ejecutiva, y tiene sus propios recursos para trabajar. Las primeras obras no van a ser licitadas se harán directamente con ejercicio de Fonatur, declaró. Jiménez Pons también comentó que se consulta a especialistas para saber qué especies de árboles frutales se plantarán en la Riviera Maya, y avaló que se mantendrá el respeto a los habitantes y al medio ambiente durante la construcción del tren.